acompáñenme a hacer el trasplante de esta hecheveria que la verdad yo no tengo su ide pero es diferente a la imbricata que también pensé que a lo mejor era pero el color y la forma también son diferentes no se parecen mucho ya al inicio si pensé que era la misma pero ya me di cuenta que no también le puse lo mismo el fertilizante orgánico que utilizo es el que les enseñe en la compra que hice en The Home Depot y el otro que yo hice que ya también está en mi canal de cáscara de huevo con cáscara de plátano seco molido y solamente que les agregué en esta ocasión un poco de triple 17 para anotar cuál sí lo acepta y cuál no está al parecer no digo que no al 100% pero quizás si requiera de un poco más de agua eso es lo que yo quiero imaginarme que ésta necesita un poco más de agua porque te das cuenta en la forma de la roseta cómo está y sus hojas y ahí es donde te das cuenta si requieren de un poco más de agua o menos y a mi parecer yo creo que ésta si requiere un poco más de agua por si alguien sabe su identificación si la conoce sabe cuál es y todo y me puede ayudar para poderla localizar ya que pues yo en un inicio pensé que también era una implicata o no sé si a lo mejor es un híbrido ya que ésta me la regalaron y pues no hay donde las regalan y todo pues aquí en chiapas entonces la goutier chiapas la verdad no dan no los dan con nombre no no saben ni qué planta es este entonces pues no no es imposible que yo le pregunto a la persona pues solamente dicen que es una suculenta pero pues ellos no tienen la culpa y pues yo cuando si me sé el nombre de alguna que sí estoy seguro pues yo sí se las digo para que sepan pero pues veanla es un verde más claro la hoja es un poquito más larga no completamente es diferente a la implicata por el color pero si tiene mucho que ver con la implicata también pero la implicata es un poquito más fuerte oscuro su color esta es un poquito más clarita si alguien sabe su idea por favor para que me dejen los comentarios se lo voy a agradecer mucho fuerte abrazo espinoza para todos